Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema, que quema Ya llego, ya llego El Espíritu Santo ya llego Lo siento en mi mano, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mi mano, lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Lo siento en mi mano, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mi mano, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. ¡Gracias por ver el video!